En horas de la tarde del miércoles falleció por inmersión en Agua Dulce, una menor de tan solo dos añitos de edad al caerse en una pila con agua, quien fue identificada por la Policía Nacional Civil como Adixi Tatiana Murcia. Se tuvo información que en la unidad de salud de Fosalud de dicha ciudad se encontraba una menorcita fallecida y según las averiguaciones se supo que esta menorcita había fallecido a causa de asfixia en Agua Dulce. Esto se dio en el hogar de la familia donde al parecer en un pequeño momento que las personas adultas se distrajeron, la menor buscó lo que es el patio trasero de la vivienda y en una pilita de pequeña profundidad se desconoce de qué forma ingresó pero que ahí cuando la buscaron se encontró ya casi fallecida en el lugar. El lamentable hecho se registró en el barrio Zapote del municipio de Anamorós del departamento de la Unión. El Cisometa, TVO Noticias.